Música Ay que triste vivir sin amarte Que pudiera contemplar tanta belleza Y pronunciar este nombre sagrado Y atirar toda esa grandeza Me gusta esto y de mi tierra mía Y en mil noches como extraño tus paisajes Y como sufro por estar agente De mi Totórica más querido Tu nombre sagrado Y por eso yo he derramado Todita mi devoción Totórica más La tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas Que adornan este verje Ay que triste vivir sin amarte Que pudiera contemplar tanta belleza Y pronunciar este nombre sagrado Y admirar todita esa grandeza Lejos estoy de ti tierra mía Y en mil noches como extraño tus paisajes Y como sufro por estar ausente De mi Totórica más querido Otro y San Miguel Tu nombre es consagrado Y por eso yo he derramado Todita mi devoción Totórica más La tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas Que adornan este verje ¡Gracias! 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 Este vergen Tu nombre es consagrado Y por eso yo he derramado Todita mi devoción Totónica Paz La tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas Que adornan este vergen Totónica Paz Y la fuerza Brancos Brancos Para la esperanza Esta noche Damas y caballeros La mejor de la noche para cada uno de ustedes Nos sentimos tan privilegiados Y honrados de tener a un público tan hermoso Como lo son todos los hoy presentes En este maravilloso lugar de la esperanza Totónica Paz Hoy los Brancos venimos dispuestos y prestos A entregarles un encargamiento musical Extenso y maravilloso Para que todos juntos Disfrutemos de la mejor forma Buenas noches Bienvenidos y bienvenidas Complazamos Con algo de cumbia Suena Para que quiera el mundo si pierde el alma Para que quiero el alma si tú lo grabas Para que quiero todo lo que yo tengo Si no tengo como mejor Siempre cuando te amo Siempre cuando te amo Ojos que sufren Como es el cielo De mi favorito que tanto quiero Que tanto quiero Para que quiero el alma si tú lo grabas Para que quiero el alma si tú lo grabas Para que quiero todo lo que yo tengo Para que quiero todo lo que yo tengo Ojos de mi amor si tú lo grabas Ojos de azules Como es el cielo Como te extraño Como quisiera decirte siempre cuando te amo Ojos de azules Como es el cielo De mi perrito que tanto quiero Que tanto quiero Queremos darle la correal bienvenida A todo el público que ya nos acompaña esta noche Queremos escuchar los aplausos Son para los amigos de la sociedad Que hoy rinden este homenaje A la patrona Virgen de Candelaria De acá de La Esperanza Totónica Pan Gracias una vez más Por la correal invitación Estamos acá con mucho cariño Para entregarles nuestra música Para que juntos Salgamos de este momento inolvidable Queremos saludar a los amigos Que nos visitan de San Juan Argueta Los amigos de Barranaché A la familia Canastú Que ya por ahí se encuentra también Compartiendo en esta noche especial Donde quiera que vengan Sean todos bienvenidos y bienvenidas Vamos a ir complaciendo Con todas las peticiones Que nos llegan de esta manera A pasar a bonito Los reyes del Zotami Francos Sí, profe de Occidente Para el astronauta Mi amigo Eddy Mi familia Para el profe Juan Francisco Para don Marcelino Para don Marcelino Saludos cordiales Y toda su familia Para mi amigo Enrico Lindo Saludos cordiales La gente de Chichi Amigos de Barranaché Saludos al ahí también Bienvenidos a toda la familia La familia Canastú La familia Canastú Tu propena de amor Que ni con cosa Puedo olvidar A causa del querer Y quien Y quien Juntos a la grabada Ando Tocando Puertas Y preguntando Donde andará Que la ingrata Me dejó Y se fue Y no la puedo encontrar Pero el día que yo la encuentre Que haya lo que va a pasar Le llenco al de tu pareja De mí no se aleja Con la gran sobre tu labio Y cada premio galván Y le llenco al de tu corazón Y es que la digo llorar Si es que la digo llorar ¡Vaya la bonita! 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 ¡Vaya! ¡Vaya la bonita! 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 ¡Échale! ... ... ... ... ... Una mujer, linda y hermosa como un cariño Ella solita se mantenía cosiendo ropa parada Ella solita se mantenía cosiendo ropa parada El mal hermano me dice un día Ay, hermanita del corazón Por tu hermosura me tiene loco y tu marido quiero ser yo Por tu hermosura me tiene loco y tu marido quiero ser yo Música Señores, pido licencia para hablar, darle a mi amor Y dedicarle los dedos del pescado Andando en el mar pescando, andando en el mar pescando A una niña de quince años que de ella me enamoré Música Ya, con esa me despido con sentir viento y dolor A mi se acaba en el mar pescando, andando en el marydó Música Los Reyes de Isacán, Diffran, Pum y Vivo Salud para Doris Vázquez, en parte de su querido esposo César, hasta Cajá, con cariño Y no te puedo olvidar Te traigo en mis pensamientos constantes de amor Aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más La noche sin ti Agranda mi soledad A veces he estado a punto de irte a volcar Dime qué cosa me hiciste No te puedo olvidar Viviera Yo como te recuerdo Que en mi loco deseo Te pido a Dios que vuelva Viviera Yo como te recuerdo Era porque aún te quiero Espero que tú Que tú, que tú, que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Como te acuerdes de mí Como te acuerdes de mí Hay que gozar la vida Porque cuando uno se muere No se lleva a uno nada 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 Yo soy un alma sin rumbo A mí no me importa A mí la vida es dueño No se lleva a uno nada Yo veo Cuando yo pienso No miento Soy muy sincero Y soy como los aviones Que vuelven De puerto en puerto A mí no me importa Alcanzar Alcanzar Pa' mí la vida es dueño Lo que pasó En tu mundo Tomate el recuerdo Que hay que darle Hay que darle gusto al gusto A mí pronto se acabe El día en que yo me muera No voy a llevarte nada Ya muerto voy a llevarte No más un puño de tierra No va a ir en el día Me estás esperando ya Y mi vida te la veo No voy a llevarte nada Ya me voy mañana Me voy a respirar Y ya no se me ha dado Ya me voy a esperar Por medio del placer Por medio del dolor A la trigueña hermosa La dueña de mi amor Por medio del placer Por medio del dolor A la trigueña hermosa La dueña de mi amor Amos y caballeros Buenas noches Buenas noches Bienvenidos A este baile social Por acá nos encontramos Muy contentos Y muy agradecidos Con la presencia De cada uno de ustedes Amigos de la esperanza A Trotón y Capán A los amigos que nos visitan Amigos que vienen de Parraneche Bienvenidos a pasar de la metrón La invitación Para que pasen a bailar Pasen a la pista Y vamos a disfrutar esta noche Vamos a pasarla bien Suena He quedado Yo de repente Absolutamente Cubierta de llanto Totalmente a la deriva Sin nada de nada Fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras Después de tu acelerada Y brusca decisión Nada No me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós Nunca fue el amor Lo hicieras A mi vida Pero tú ya no me escuchas Das vuelta a la cara Y me dejas así Sola con mi soledad Soledad Solas en tu compañía Solas por quererte tanto Por creer a ciegas Que tú me querías Solas con mi soledad Soledad Solas con mis sentimientos Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriéndote A pesar de tu miedo Porque aunque un rayo Me parezca tú Seguirás siendo mío Recuerdos y más Los Granditos Granditos Para ti Yo sé que voy a hacer Para sobrevivir Si tú ya no estás a mi lado Quisiera regresar Mi vida al ayer Pero esta realidad Me lo ha negado A mí Recordarte mi llanto Y es que jamás Entraste en mi corazón Para ver como enloquezco Y me duermo y amanezco Comprándote Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo Hace el verano Para escuchar tu voz Diciéndome Amor, amor Amor, amor Cuando te amo Quisiera detener la hora Pero el reloj del tiempo Es inclanjable Tu lema siempre Adelante Y el que de atrás Que se lo aguante Porque recordar el vivir Son lágrimas Son lágrimas De mi alma Al saber Que te vas a marchar Y aunque no es para siempre Para siempre Mi corazón te extrañará Porque está lleno de ti Apriétame un poquito más Tu cuerpo Quiero sentir Siénteme 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 Con la carencia De tu cara Amame Amame Con la ternura De tu alma Quiereme 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 Amame Amame Quiereme Quiereme Amame Quiereme Amame Quiereme Quiereme Vamos a cambiar de género musical Con mucho cariño De aquellas canciones Viejitas pero bonitas En esta noche muy especial Acá con los amigos De la esperanza Queremos ver a todo el mundo Con los manos arriba Venga arriba Las manos Con los manos arriba Con los manos arriba Con los manos arriba Con los manos arriba Vamos a complacer Como hace la música Los francos Esto suena así Recuerda un tema Los francos Saludos para la familia Bacajá Bienvenidos Siente el tiempo Que tengo Sin verte El atendimiento Deseando Tenerte Que si te quedo La tarde de un día Cuando yo partí La tarde de un día Y al mirar Y al mirar tus ojos Tu amor Lo sentía No veas que no puedo Y te recuerdo Del recuerdo De las cosas de De días que pasamos Juntos los dos De que tengo miedo De que tengo miedo De que tengo miedo De que no me olvido A donde vaya Yo te pido Me recuerde Y llévame en ti Siempre me amó Oye, estoy chulo Y al dolor Le tengo miedo Regresa allá Regresa allá Ven por favor Como siempre Recordándole ayer Habrá mil Lugar a todos Saludos Saludos A donde vaya Yo te pido Me recuerde Y llévame en ti Siempre me amó Oye, estoy chulo Y al dolor Le tengo miedo Regresa allá Ven por favor La vi por Límame Aquella tarde Cuando mi alegría Poco a poco Se alejaba Y el pobre corazón Del alcohol Y el cobarde Al contemplar Tu rostro Me iraba Sentí frío Que era el frío De la ausencia Sentí miedo Miedo de perdido Que penetraba En mi cuerpo Tu presencia Y sentí grande Ella con bucbito Adiós Adiós Le dije estrechando En mis brazos Adiós 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 Le dije estrechando Y bien, sin parado yo muerto Deja estaré a liberarme con tu cuerpo Y bien, Matías A Dios le dije, me echando en mi brazo Adiós, adiós Adiós Sigamos bailando, pero con los Los dos, los dos Los dos, los dos Vuelta una guitarra Cada día Tiendo yo en mi alma La alegría Escucha mi canción Nacer el corazón Y quiero que comprendas Mi vida mía Te quiero y necesito tu calor Busco tu mirada cada día Tu dulce y amada, tu sonrisa Te tienes que ayudar No me hagas esperar No sé si te das cuenta Que te quiero No sé si me comprendes De verdad Cada vez que te sonríe Y late mi corazón Creo que estar viviendo un sueño En su lleno de ilusión No quisiera despertar y verte en la realidad No ¿Sí? No 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 mi amor Cada vez se me sonríe en la de mi corazón Debo estar viviendo un sueño azul lleno de ilusión No quisiera despertar y verte en la realidad No, 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 no No, 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 no No, mi amor Y sigue la fuerza Brancos, Brancos Sin poder occidente Producciones Brancis Un rayo del sol, oh, oh Vientra por mi amor, oh, oh Un rayo del sol, oh, oh A mi corazón, oh, oh, oh Llegó y me dio su querer Que tanto y tanto busqué Allí me encontré Y quiero ser pa' que estoy ya Dentro de ti siempre está Siempre construya Tu alegría y felicidad Y quiero ser pa' que estoy ya Dentro de ti siempre está Se me construya Tu alegría y felicidad Se defiende de mis sueños Y darle gracias al sol Que me hizo dueño Me hizo dueño de tu amor Cha, la, 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 la Solo quiero que no falte un rayo del sol en mi ventana Mañana, mañana Solo pido libertad, detalles y amor en las campanas Mañana, mañana La juventud levanta su bandera Y hace su voz en nombre de cualquiera Porque vivir es como el sol de oro Que el sol nace para todos, que el sol nace para todos El sol nace para todos Y se entrega con amor Lo distingue las fronteras Y la raza del color El sol nace para todos Y se entrega con amor Lo distingue las fronteras Y la raza del color Para Guatemala y el mundo Se siente la fuerza Run, go, run, go Y se coge el accidente Damos y caballeros